Por segundo partido en casa, el Deportivo Anzuategui no puede sumar de a tres como local. Esta vez empató 0-0 con el Carabobo Fútbol Club en la jornada número 4 de la apertura 2017. Feliz por el regreso, pero de verdad que el objetivo no se consiguió, que eran los tres puntos, pero también no se perdió y eso es importante, también sacamos el arco en cero. Un equipo que se cerró bastante atrás, de verdad que nos complicó por ahí un poquito. Por ahí nos falta un poquitico más de juego, creo que también estamos creando las oportunidades, pero no las estamos concretando. Contento, no obviamente que uno acá quiere ganar, se tiene que hacer fuerte en casa. Estamos en deuda acá en casa porque el primer partido perdimos y este empatamos. Pero como digo, fue un regar duro que intentó jugar como nosotros y ninguno arriesgó tanto, excepto en los últimos diez minutos, que ya era para cualquiera. Que el deseo era ganar, creo que se hizo mérito, sobre todo en el segundo tiempo tuvimos muchas situaciones, muchos avances que no supimos capitalizar. Se ha enfrentado un gran rival, un rival que se ha armado para jugar Copa Libertadores, con un gran trabajo el cuerpo técnico y se estuvo a la altura y se fue, en mi opinión, superior. Obviamente todavía tenemos muchos aspectos que corregir, sobre todas las cosas para definir todo lo que generamos en nuestro favor. Felicitaciones a Anzuategui que nos ha sabido empatar. Carabobo durante 89 minutos fue superior a Anzuategui, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿qué puntos, qué elementos, qué aspectos hay que mejorar? Gol, gol. Eventualmente, si ustedes hacen un análisis exhaustivo del equipo, las situaciones de gol que hemos tenido, y cómo sale la pelota, es increíble lo que está pasando con el equipo. Hay que ir de rodillas a algún lado, algo está pasando acá, o alguien está rezando para que no ganemos. En todo caso, eso es fútbol. Yo estoy contento con el trabajo que estamos haciendo. El pelotón obrirrojo solamente tendrá tres días para descansar, porque el próximo jueves enfrentará a la Aragua Fútbol Club en Maracay, en lo que será la fecha número 5. Desde Anzuategui, José Antonio Poito, Espor Minuto. ¡Gracias!